Acompáñame a preparar una picaña encostra de ajo y romero que les va a encantar. Yo soy la chef Ana Casanova y bienvenidos a Casanova Cooks. Comenzamos con una pieza de aproximadamente 1,100 kg haciendo cortes transversales, o sea que se hagan como unos pequeños diamantitos sin llegar a la carne. Si se dan cuenta solamente estoy cortando la parte de la grasa. Ahora en un molcajete o puede ser también una licuadora, vamos a agregar alrededor de 7 u 8 ajos y unas 4 o 5 tiritas de romero. Vamos a agregar un poco de sal entera y pimienta entera, aceite de oliva y le vamos a dar con todo a que se machaque. Lo que queremos hacer es una pastita. Si ves que te falta le puedes agregar un poco más de aceite hasta que te quede para poder embarrar. La ponemos arriba de toda la pieza, por todos lados, por la izquierda, la derecha, abajo, arriba. O sea, entre mejor esté impregnado, más rica va a saber su carnita. Ya que esté embarradita por todos lados, vamos a tener listo nuestro asador a 350-400 Fahrenheit. Vamos a hacer una técnica de cocción que se le llama sellado inverso, o sea que se va a empezar a cocinar a fuego indirecto como lo vemos ahí, y el calor va a empezar de adentro hacia afuera. Aprovechamos y ponemos una charolita con papas para que toda la grasita que vaya cayendo se desimpregne de sabor y podamos hacer un puré de papa. Vamos a cerrar y cocinar aproximadamente 55 minutos hasta que ya la veamos así y su temperatura interna alcance los 125-130 Fahrenheit. Una vez que eso esté listo, la vamos a llevar a fuego directo del lado de la grasa y que se cocine bien, bien. Vean, vean ese fuego y esa hermosidad. Una vez que lo hayan hecho por los dos lados, lo vamos a sacar, retiramos y envolvemos en papel aluminio. Vamos a dejar reposar alrededor de 20 a 25 minutos, tengan paciencia. Y en mientras, con las papitas les vamos agregando mantequilla, sal, pimienta y machacamos para tener un puré rústico. Vean qué delicia. Estas las vamos a cortar y aquí buscamos tener un término medio, tres cuartos, que es como más se puede disfrutar este tipo de carne y este tipo de cortes. Aquí obtuvimos un centro súper jugoso y una costra súper crujiente. Servimos en rebanadas gruesas o delgadas como más les gusten y acompañamos con nuestro puré de papa rústico. ¿Y tú cómo prepararías este delicioso corte? Y ahora sí, ¡a darle!